En otros asuntos, el Instituto de Ciencias Forenses alertó sobre la peligrosidad del uso de rifles neumáticos o rifles de perdigones. Precisamente en uno de ellos se encontró un defecto, aparentemente por desgaste, que hace que el arma se dispare sola. El Instituto examinó el arma tras la muerte de un niño que recibió un disparo con un perdigón en la cabeza. La gente a veces no tiene la información correcta sobre la peligrosidad del mismo y lo pueden comprar hasta para un obsequio de Navidad. Un obsequio de Navidad que de ser un regalo de felicidad puede convertirse en un regalo de desgracia. Los científicos advirtieron que este tipo de arma, aunque parece inofensiva, puede ser letal. De hecho, varias disposiciones de la ley de armas le aplican a este tipo de rifle, que sin embargo se puede adquirir sin licencia y en casi cualquier lugar.